Hola que tal amigos de youtube como estan? Les saludo el Falta90 con un nuevo video Bueno como pueden ver en esta ocasión traemos otro unboxing de otra Super Geek Box Me tardó un poquito en hacer este video porque como ustedes saben yo andaba fuera de la ciudad Y el día que me fui de hecho al día siguiente llego esto Pero bueno pues como no estaba obviamente no la pude abrir Y vamos a hacer el unboxing con todos ustedes Déjenme abrir esto Tampoco no encontré mi cúter entonces tenemos que improvisar un poco para abrir esta caja Vamos a ver que sorpresa nos trae esta caja en este mes señores Recuerden que si se quieren suscribir a Super Geek Box El link está en la descripción para que puedan hacerlo Y bueno vamos a abrirlo a ver que es lo que trae Y no se abrió bien de este lado ok ahí está listo Bueno la playerita vamos a ponerla a un lado ahorita vamos con ella Oh miren trae un Pac-Man ¿A poco no esta padre? Trae un Pac-Man wey Esta muy padre Muy 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 padre Original obviamente Es un llavero Bueno ponemos aquí un ladito Uy que es esto Trae un Dog Tag que dice Bite Me Y es con la ¿Cómo se llama esta flor? De Mario Bueno la que se tragaba las cosas Está bien padre también Trae algo de Space Invader Oh no mames wey está bien chingón Son unos dulces de Space Invader Pero como pueden ver es como Como la maquinita de Arcade Wey está poca madre Está muy bonito esta forma de estos dulces miren Está muy padre Unos lentes Oh que están chidos Unos lentes Minecrafteros al parecer Están muy padres Ya tiene lentes nuevos A ver el falta A huevo Vamos a ponerlos Bueno por favor Vamos aquí a un lado Oh miren aquí dice Super Geek Box Si están muy padres De este lado Oh miren tenemos también un fantasmita de Pac-Man Y ya vi quien El Macario va a querer estos Como su vida señores Igual original también Un llavero Esto me da mucha curiosidad Bueno se cayó algo Ok esto fue lo que se cayó Es como un pin de Space Invaders Y de Super Geek Box Ultimate Pixels Está medio extraño Está muy bonito Eso es lo que me da curiosidad Oh miren no mames Es un Es un tapete para mouse No es un mousepad A huevo es un mousepad de Nintendo señores Chequen esto Está increíble Para que se den una idea Aquí se alcanza de mi mouse Está bien grande Está muy padre para jugar Está excelente Este me encantó Se los juro ¿Qué más tenemos? Unos stickers Me parece que es esto Si son como stickers No sé Se ve raro Y tenemos aquí Ok es el de julio Se llama Ultimate Pixels Ahí es lo que trae Ah son unos stickers Miren unos stickers de Mario Ahí se alcanza a ver Creo que ahí se alcanza a ver Miren Están muy padres Y aquí bueno Aquí viene todo lo que Lo que trae Y la playera Oh la playera No mames Es un Game Boy Cabrón No había visto La había dejado para el final No mames Está chingoncísima la playera Banda Miren Es un Game Boy Ya la vieron Digo lástima que no No puse la cámara un poco atrás Pero Está muy chingona la playera Está muy padre Me encantó Este Super Geek Box Creo que todos los que han mandado Este ha sido el que más me ha gustado Este bueno Recuerdo Para los que tienen dudas Este es el de julio Señor Vamos a esperar a que llegue el de El de agosto A ver que onda Pues gracias por ver este video Recuerden si quieren suscribirse Que les lleguen este tipo de cajas Porque creo que son 18 dólares al mes La gente ha estado súper barato Y siempre traen una playera Pues el link está en la descripción Para que lo puedan checar Gracias a la gente De Super Geek Box Por molestarse en mandar esas cosas Para el canal Están muy chidas Me encantó todo 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 Esto estuvo muy padre Estos me gustaron mucho Pues ya banda Cuídense mucho Gracias por estar por acá Muchas gracias por ver este video Ojalá que les haya gustado Nos vemos en la próxima Bye